Sandy. Bueno, vamos a hacer la clase súper participativa por el tema de que va a interactuar bastante conmigo Sandy esta clase. Por favor. Bueno, yo ya tengo su número. Carlos me decía algo de Link. Él miraba un video que es de dos, un minuto, dos minutos, pero el video que yo les envié a revisar a ustedes es de una hora y treinta más o menos. Entonces yo revisé la plataforma, copié el link y efectivamente está el video de una hora y treinta minutos. No sé si usted revisó. Y a mí igual fue usted saliva de 100. Me volvió a salir a mí el link de un minuto con treinta. Es como la introducción nada más de lo que es ProEcuador. Ya, no sé por qué. Igual me tocaría revisarlo también porque yo abro la plataforma, copio el link, lo paso a YouTube y está el video. Con todo, Sandy, yo le voy a pasar el link a su WhatsApp para que por favor me ayude remiliando a sus compañeros mientras yo reviso qué pasa. Dije, tal vez me confundí, pero el momento ese día mismo ingresé, revisé y está efectivamente el video de una hora, una hora treinta. Ok. Entonces eso le tenía anotado. Le tenía anotado por la parte del link para confirmar y ahora sí vamos a recibir las clases que son fases de negociación. Vamos a tratar hoy las tácticas y los estilos. También que me ayude confirmando a sus compañeritos o bueno, estarán viendo la grabación luego que la pruebita de la lección que está preparada para el diecisiete de febrero. El día de hoy sería hasta la clase del día de hoy, debido a que esa prueba es más o menos de unos cincuenta minutos y hasta la clase anterior no va a lograr. No, no, no hay mucho contenido como para evaluar. Entonces sería la prueba hasta el día de hoy. Eso lo tenía anotado. Ok. Entonces comenzamos con lo que es las fases. Le voy a compartir mi pantalla. Me confirma, por favor, cuando ya la pueda mirar. Ok. A ver. Aquí estamos. Ok. He resumido bastante. He resumido bastante el contenido debido a que es súper amplio. Entonces lo he resumido tomar en cuenta lo que se da en clases y tomar en cuenta los puntos que se va revisando de las diapositivas. Entonces para el tema incluso que usted puede estudiar, porque sí, la verdad hay bastante contenido y hay algunas cosas que si desea lo puede ir leyendo, se puede ir enterando también, pero sí hay algunas cositas que yo las quité por tema de tiempo. Entonces aquí estamos. Ok. Proceso de negociación. Fases de negociación. Fases de negociación. En el tema de las fases de negociación tiene que haber un acercamiento entre las partes. Recuerde que en el tema de negociación internacional había dos partes, ¿no es cierto? De ley debe haber dos partes para que se cumpla el proceso de negociación. Entonces debe haber en las fases debe haber un proceso de acercamiento de estas dos partes, ¿ok? Con qué objetivo que haya un acuerdo final de las partes. Es súper importante el tiempo que se destina al tema de las negociaciones internacionales. Es importante también que se dedique tiempo, como yo les decía en la anterior clase, a planificar el tema de las negociaciones. ¿Qué voy a hacer? A llevar una agenda. Es súper importante este tema. Es importante preparar. Preparar las negociaciones y si podemos también tomar contactos posiblemente con personas que ya o empresas que ya hayan negociado con ciertas empresas, ya sean en este caso personas naturales o sean personas jurídicas. Entonces, ¿ok? Nos vamos a ir directo al cuadrito. Vamos a trabajar más con las imágenes porque una imagen como que usted la va entendiendo de mejor forma. En el tema de las fases han sido cuatro fases que usted tiene que seguir. La primera fase es la toma del contacto. Toma de contacto. Y tengo que tomar contacto. Vamos a ir explicando cada una de las fases. La segunda es la preparación. Lo que yo les decía. Tiene que haber una agenda. Se recomienda, ¿no? Ya cada persona según la experiencia que tenga también. Algunos ya lo manejan hasta de forma mental, pero sí es importante que haya una agenda. Tener información de la contraparte. La información es poder. Entonces, es súper importante tener información. Los objetivos, la planificación estratégica que tanto manejan las empresas. El análisis de la capacidad negociadoras. En el paso tres tenemos el desarrollo de la negociación. En sí, ya cuando se va desarrollando toda la negociación. El encuentro, discusión y propuestas. Intercambio. Y por último, tenemos la conclusión, que es el cierre, el acuerdo, aplicación y seguimiento. Bueno, cierre. A veces se cierran las negociaciones, pero hay situaciones también que no se cierran, se postergan o definitivamente se cancela. Eso conversábamos la anterior clase. ¿Ok? Entonces vamos a mirar la partecita de toma de contacto. Es importante que nosotros identifiquemos, identifiquemos a nuestro cliente. ¿Por qué es importante, Sandy, que identifiquemos al cliente? Para poder saber con qué tipo de cliente estamos tratando conocer, en este caso, las expectativas que él tiene de acuerdo a una negociación que se vaya a realizar o esté en proceso a realizarse. Ok. Es importante conocer al cliente, ¿no es cierto? En la parte de emprendimiento, yo sé decir, enamórese del cliente. Reconózcalo para saber incluso qué debilidad tiene esta persona. Yo, a través de mi producto o servicio, fortalecer ese tema de debilidades. Es algo parecido en el tema de las negociaciones. Tenemos que identificar, conocer a nuestro cliente, ¿dónde encontramos a clientes para el tema de negociación internacional? Por lo general, en las ferias internacionales. Es súper importante, ProEcuador, mirado que, por PEI, también me parece que trabajan dentro de la organización de ferias internacionales. Entonces, ¿usted dónde puede encontrar contactos para el tema de negociación internacional? En las ferias internacionales, en el tema de comercio exterior, lo que la búsqueda de proveedores lo encontramos en ferias, pero también, por ejemplo, en, bueno, es feria también, en esta feria de Cantón que se llama de China. Es la feria más grande de China, pero adicional hay meses también que hay otro tipo de ferias. Entonces, las personas que trabajan dentro de comercio exterior viajan a este tipo de ferias internacionales con el objetivo de hacer negocios y también de encontrar todo lo que son proveedores. Entonces, bueno, ahora con el tema de tecnología también tenemos las plataformas, ¿no? No sé si tal vez han manejado, o sea, algún tema de una plataforma para buscar proveedores. Lo manejamos de esa forma. Si queremos, queremos buscar un proveedor de China, pues se recomienda la plataforma Alibaba, no sé si la conocen o si desea la pueden anotar. Es una plataforma fiable porque todas las empresas de China, que son de cierta forma, no son ficticias, no cumplen un proceso para estar en esta plataforma. Entonces, eso a nosotros nos da seguridad para poder, nos da seguridad para poder hacer negocios, porque claro, puede pasar el tema de las estafas, hago un contacto, digo, mira, me va a enviar negocio, todo, y luego deposito y posiblemente luego esa empresa desapareció, porque hay también el tema de este tipo de empresas. Entonces, siempre es recomendable trabajar con plataformas que sean viables. Un ejemplo que le mencionaba, si queremos trabajar con China, es la plataforma Alibaba. Bueno, en el tema de, por ejemplo, si quiere negociar usted con Estados Unidos, se puede pedir de igual forma cotizaciones. Es muy diferente, obviamente, negociar con China que negociar con un estadounidense. Entonces, ahí tocará tomar contacto en base también, y ya vamos a ver los estilos de negociación, vamos a ver el tema cómo influye la cultura de país a país o de región a región. Entonces, nos tocará tomar contacto teniendo conciencia de con quién vamos a contactar. Conociendo a esa persona, vamos a tomar contacto. El siguiente punto es la preparación. ¿Por qué es importante que me prepare? En general, Sandy, ¿por qué es importante que me prepare para ir a mi trabajo? Se me ocurre. Para llevar un control de las cosas diarias que yo voy a realizar. Claro, como usted lo dice, la agenda, pues yo creo que todos realizamos nuestra agendita para saber las cosas que tenemos que hacer, organizarnos con el tiempo, estar acorde con las acciones que debemos llevar en ese día. Entonces, la preparación creo que en todo ámbito es muy importante. Es muy importante, incluso en el día a día, no peor aún, el tema de una negociación internacional donde va a haber, bueno, depende del tipo de negociación de la empresa y todo, pero va a haber dinero de por medio. Entonces, ese es un recurso que tienen las empresas, el cual necesitan que sea rentable, que siga aumentando de cierta forma. Entonces, es vital prepararnos, es vital tener información del negociador, es vital conocer sus objetivos, conocer nuestros objetivos, los objetivos de ellos, los argumentos que posiblemente ellos tengan. Es también importante la facilidad de palabra en el tema de la preparación. Incluso ahí tenemos que aplicar estrategias o técnicas o prepararnos en la parte de cómo nosotros nos vamos a expresar frente a nuestro, a nuestro, sería nuestro socio, no sería socio, nuestro cliente, a la persona que vamos a negociarnos, ¿cierto? Tenemos que tener mucha facilidad de palabra, tenemos que tener conocimiento para que a través de este conocimiento usted pueda responder de una forma rápida y que sea una respuesta que a usted le vaya a ser rentable, porque puede decir, claro, si hacemos negocios de una, respondí rápido, pero luego las condiciones no son favorables para mí o para mi empresa. Entonces, todas esas habilidades se van desarrollando a través de la experiencia que tienen los negociadores. Por eso es importante el tema de prepararnos, ¿ok? El tema de la agenda, dice aquí, ¿no es cierto? Tenemos que preparar una agenda, al menos si ya, ahí que dice, al menos si ya salimos del país, ¿no? Es el tema no solo de lo que vamos a negociar, sino también el tema de tickets, el tema de dónde nos vamos a hospedar, el tema de manejar esa logística para yo poder estar justo a tiempo, donde acordé con el negociador, el tema si tengo que llevar tal vez algún tipo de regalo, porque eso también depende de la cultura, en una cultura es bien vista, en otra cultura no. Entonces, todo ese tipo de cosas están dentro de la agenda. Si es una sola persona, peor aún si son más personas. También es importante tener la información del mercado con el que yo estoy negociando. El tema de, posiblemente ellos tienen, nosotros tenemos una normativa, ellos tienen otras normativas, entonces involucrarnos también en las normativas que ellos tienen. Perdón, un momentito. Otra cosa es el tema de conocer su país, el tema de prepararnos también en lo que es, tal vez es un país con una imagen de una reputación buena, es una imagen que no, como nosotros estamos caracterizados, por ejemplo, Ecuador, no es que tenemos una buena reputación a nivel internacional, ¿no es cierto? Estamos creo que sobre Venezuela, no más la última estadística que vi, que decía en el tema de corrupción, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas tenemos que prepararnos antes de ir a la negociación. Se me ocurre en las páginas web, se me ocurre si yo puedo ingresar a la página web, puedo explorar toda la página web de la empresa con la que voy a negociar, pues ya voy con una visión. Es como cuando es una entrevista de trabajo, una entrevista de trabajo y me dice, ¿por qué quiere trabajar aquí? Y usted, chuta, no sabe ni el nombre bien de la empresa, no se acuerda bien. Entonces, también es importante investigar a través de lo que son las páginas web, el tema de estadísticas, si podemos ver, ¿no? No sé, esta empresa vende al año tanto. Toda la información que nosotros podamos obtener, lo miramos en el segundo paso, ¿ok? En el tema del desarrollo de la negociación, dice que ya es el encuentro, ya es el encuentro entre las dos partes, dice, hay una discusión y propuestas de intercambio. Sandy, en el desarrollo de la negociación, ¿qué cree usted? Entonces, ¿quién debería ser la primera persona en hacer la propuesta? Ya en el desarrollo de la negociación. Ya estamos en un encuentro cara a cara. Ya el desarrollo de la negociación, yo ya llegué. La otra persona está al frente de mí y es un buen encuentro cara a cara. Yo pienso que, bueno, sería la persona que va a vender con la persona, en este caso el que piensa exportar con la otra persona, porque pues usted pone, da a conocer su producto, su servicio, entonces tiene que desarrollar y hacer que la otra persona se enamore de su producto o servicio y de esa manera poder llegar a tener acuerdos, incluso tener propuestas dentro de lo que es precio, calidad, también lo que se refiere a la negociación, cómo son parámetros. Bueno, nosotros en lo que es agroindustrias manejamos bastante lo que son parámetros de calidad, cuando se hace para poder importar un producto o también para poder exportar un producto. Entonces, yo pienso que la primera persona es la que va a vender, la que debería enfrentarse con la otra persona, dar las propuestas claras, tener sus propuestas claras para poder hacer la negociación. Ok, hay un punto clave que usted dijo, el tema de tener una propuesta, ¿no es cierto?, en el desarrollo, cómo va a ser mi negociación si no tengo una propuesta. La propuesta es súper básica acá. Entonces, aquí primerito hay acciones, dependen las culturas, hay acciones que uno tiene que realizar para romper el hielo, porque imagínese, es un extraño. Es como cuando yo inicié con ustedes clases, soy una extraña para ustedes, ustedes ya se conocen, ¿no es cierto? Entonces, yo que dije, a ver, ¿cómo se llama y por qué estudié comercio exterior? Fue una acción de cómo romper el hielo para como ir teniendo un poquito más de confianza, que me tenga un poquito más de confianza porque ustedes no me conocen. Entonces, lo mismo sucede en el tema de las negociaciones internacionales. Usted va a tener un acercamiento con una persona que usted nunca ha visto en la vida. O sea, no tiene ni idea, ¿no?, de cómo es. Entonces, también hay que hacer acciones de romper el hielo. Hay que tener claro también el tema de jerarquías, porque hay países, por ejemplo, como Europa, que se manejan con el tema de jerarquías lineales. Nosotros acá en Sudamérica tenemos conocimiento que nosotros nos manejamos con jerarquías verticales. Ok, entonces también tenemos que tener en cuenta el tema de jerarquías. No sé, no es lo mismo el tema de tal vez voy a hacer el negocio ya directamente con el gerente o tal vez con el equipo negociador o recién estamos tomando contacto con alguna persona que nos está acercando hacia la empresa con la que queremos vender o comprar un producto. Es importante también tener eso. Lo que yo siempre digo también, el tema de la confianza, el tema de generar confianza. ¿Cómo voy a generar yo confianza a través de mi conocimiento, a través de la seguridad en la que yo estoy expresando mi propuesta? Entonces, en el momento de intercambiar información es vital esto. Y también, de cierta forma, el anfitrión, el anfitrión donde en el país que vayamos a estar o nosotros si estamos en Ecuador y somos los anfitriones, de cierta forma tenemos un poquito de ganancia, no sé cómo llamarlo, puede ser de ganancia al ser anfitrión, porque nosotros estamos en nuestro espacio, conocemos el lugar donde estamos. Entonces, aparte también de cierta forma como que se ayuda el momento de ser anfitrión en una negociación internacional, que la otra parte es como que nosotros vamos a un país que no conocemos, vamos a unas oficinas que nunca hemos visto. Entonces, como que de cierta forma crea un poquito como de miedo, se puede llamarlo, ¿cierto? Pero si nosotros estamos en nuestras oficinas, está llegando otra persona, como que estamos con un poquito más de confianza. Entonces, todo eso hay que tener claro. También el tema de las, si tengo una, voy a hacer una propuesta, siempre tener en mente una contrapropuesta. Porque no siempre la propuesta que usted haga, la otra parte le va a decir, sí, ok, me parece perfecto, sería lo ideal. ¿Qué también puede pasar, no es cierto? Pero siempre yo voy a ir pensando en una contrapropuesta, ¿ok? Esa sería la fase tres. La fase cuatro es el tema de la conclusión, dice. Puede haber un cierre, dice, un acuerdo, una aplicación y el seguimiento. En el tema de la conclusión, como le decía, puede haber un cierre o posiblemente no puede haber un cierre en la negociación. Depende de lo que haya pasado, el tipo de negociación que haya utilizado. O puede haber una postergación, dice, mira, lo voy a pensar, lo voy a pensar, déjame analizarlo, o tal vez tengo que conversarlo con gerencia, tengo que conversarlo con mi equipo. Entonces, posiblemente hay un cierre, se posterga, o no hay cierre o hay cierre. ¿Qué más dice? Es importante en el tema de la conclusión tratar de llegar al acuerdo. Eso sería lo ideal, ¿no? Tratar de llegar al acuerdo. A veces en el tema del lenguaje no verbal también es importante porque hay situaciones que nosotros hacemos tal vez un gesto o alguna cosa y no lo pensamos mucho cuando estamos entre amigos y eso, ¿no es cierto? A veces hasta de forma inconsciente lo hacemos. Pero en el tema de negociaciones internacionales tenemos que estar muy concentrados en esa parte porque a veces el tema del lenguaje no verbal hicimos algo mal y posiblemente una negociación que estuvo por cerrarse posiblemente no se dio. Y usted dice, ¿pero qué pasó si todo estaba bien? Entonces, hay que tratar de, en la conclusión, tener detalles concretos. O sea, ir tratando de disminuir todas las diferencias que nosotros hayamos tenido en el punto 3, que es el desarrollo de la negociación. Tratar de quitar todas esas diferencias que tengamos para ir de cierta forma cerrando el proceso. Y depende, obviamente, del punto de que si yo ya miro que es algo que me conviene a mí, ir más bien tratando de afinar detalles e ir cerrando. También es importante el tema de agradecer el tiempo. Parece algo como que no tuviera mucha importancia, pero el tiempo de las personas pues vale mucho, ¿no? De todos, no solo de negociadores internacionales, sino yo creo que de todos. Entonces, también en el tema de conclusión se recomienda hacer un tema de agradecimiento. Te agradezco por tu tiempo y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, estas son las fases. Este cuadrito lo vamos a tener como referencia. Si desean, también podemos ir leyendo todas las, todos los a detalle. Bueno, aquí está detalle y aquí sí tiene un montón de ejemplos y todo. Si desea, también puede irse involucrando, pero se irá tomando las preguntitas para la lección de las figuras que estamos revisando en clase. Pero si desea, también, porque algunas cositas que yo le acabo de decir están por aquí, ¿ok? Miren, están, están por, bueno, por cada uno. Y es bastante, son bastantes diapositivas. Entonces, he sacado nada más un resumen. Vamos a ir al, al otro paso. Miren, estamos recién en la fase 3. Estamos en la fase 4. Y aquí había un temita, aquí está, de los documentos. Los documentos y los contratos internacionales. Dice que hay memorandos de entendimiento. Tenemos órdenes de compra. Cuando nosotros ya cerramos una negociación, luego puede haber el tema de las órdenes de compra. Dice, mira, ya acordamos que me vas a comprar 5,000 unidades de X producto. Ok, ya no es la vez generemos las órdenes de compra. Por lo general, las órdenes de compra, depende del tipo de empresa, ¿no? Pero ya lo manejamos en software. Yo me acuerdo que manejaba el JD. Y nosotros generábamos las órdenes de compra. Decía, a ver, de tal producto, 5,000 unidades. De acuerdo a la negociación que había hecho mi jefe. Entonces, ya se comienza con el tema de generar órdenes de compra. Con el tema de firmar los contratos. Que eso es súper importante, firmar un contrato. Porque a veces hay cosas que tal vez nos podemos olvidar. Hay cosas que posiblemente luego ya no nos convienen. Pero si está bajo un documento, que es un contrato en este caso. Pues tenemos que atenernos a lo que está en el contrato. Entonces, es muy importante generar un documento. En este caso, lo que se recomienda es un contrato. Donde esté estipulado todos los acuerdos que nosotros llegamos en el punto 3. Que es el desarrollo de la negociación. Para que el momento, bueno, el momento que se genera el documento. También es importante se envíe a la otra parte. Para que lo pueda leer. Que mire que todo está claro. Las dos partes tienen el contrato. Miren que todo está claro. Todo lo que se dijo en el punto 3 está en el contrato. Y pues se procede a una firma. Para que no exista ningún tipo de inconvenientes. Porque, bueno, nosotros ya no estamos mucho en la época antigua. Que había como que un poquito más valor a la palabra. Dicen, yo te di mi palabra y se cumplía. En cambio, ahora ya no. Pues ya lastimosamente. A veces decimos una cosa y luego ya no. O la puntualidad, ¿no? Que decimos, vamos a estar a las 3. Y llegamos a las 4. Eso sería con respecto a las fases. Son 4 fases. No son ninguna complicada. Son 4 fases. Luego de las fases tenemos los documentos. Que son los memorandos de entendimiento. 1. Órdenes de compra. 2. Y contrato internacionales. 3. Los 3 últimos solo se ha enunciado. No se ha descrito cada uno. Pero he enunciado los 3. Tendrán en cuenta eso, por favor. Ok, vamos a conversar sobre las tácticas de negociación internacional. ¿Qué es una táctica, Sandy? Es importante entender, ¿no? Primero las tácticas y luego vamos hablando, hablando. Y luego no sé ni qué es una táctica. ¿Qué es ser una táctica? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha táctica? A mí una táctica es la manera de cómo manejamos cierto proceso. Eso puede ser la manera de desempeñarse para realizar un proceso. Una desempeñarse. Bueno, yo le hago más como, o sea, decir, como maniobras. Son más como maniobras que utilizan cualquiera de las partes durante todo el proceso de negociación. ¿Con qué objetivo? Con el tema de persuadir, ¿no? Por eso le apliqué una táctica a los chicos. Les escucho. Yo trabajo con chicos más o menos de 20 años. O estrategias, ¿saben? Si le apliqué una estrategia, le apliqué una táctica a la chica que le quiere conquistar. Luego así. Les he escuchado. Entonces es como una maniobra que van a utilizar cualquiera de las dos partes en todo el proceso para tratar de cierta forma de persuadir. Entonces son como tema de medidas que ellos van adoptando con el objetivo de alcanzar su fin, ¿no? Su propósito. En este caso, en las negociaciones internacionales, las tácticas están como que enfocadas a tratar de deteriorar la confianza en el momento que estamos negociando. Estas tácticas tratan como de generar incertidumbre en el momento que estamos negociando. Entonces hay diferentes tipos de tácticas también. Según lo que, lo que vayan a necesitar que suelen aplicar, que suelen aplicar cada negociador, ¿ok? Entonces dice, los fines de las tácticas de la negociación internacionales, ¿cuáles han sido? Yo voy a aplicar una táctica con qué objetivo. Con el objetivo de conseguir que la contraparte acerte mi propuesta. Voy a aplicar una táctica porque tengo un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Conseguir que la otra parte acepte mi propuesta. Dice, conseguir que la contraparte nos haga una concesión o llegar a un acuerdo. Entonces, ¿para qué voy a aplicar una táctica? Para poder cumplir mi objetivo. Eso dice aquí en la diapositiva, ¿ok? Ahora dice que los tipos de táctica a elegir dependen de una multitud de variables, ¿ok? Pues aquí están todas las variables y nos vamos a ir al otro cuadro. Estoy explicando más las figuras, ¿ok? Dice, factores determinantes en la elección de la táctica. Ahora, ¿yo cómo elijo la táctica? ¿Cómo sé qué táctica? Dice, ¿cómo voy a determinar los factores para elegir mi táctica? Aquí están de forma resumida. Arriba están descritas una por una. Lo que yo estoy explicando en clase son, en general, el poder negociador, el tipo de negociación, la cultura, etapa del proceso, asunto a tratar, objetivos, personalidad del negociador y experiencia. Entonces, yo voy a aplicar una táctica en base a la experiencia. Voy a aplicar una táctica en base a la personalidad del negociador. Quizá yo ya, de cierta forma, conozco la personalidad. Sé que es extrovertido. Sé que es introvertido. Sé que tal vez a él le gusta cerrar negocios. Si es cultura latina, tal vez. Yéndonos a tomar una bebida. O si depende de la cultura, mire que es otra. Depende de la cultura, ¿no? Depende, analizo la cultura y en base a todos estos, a estos factores que son 2, 4, 6, 7. Bueno, a ver, 2, 4, 6, 8. En base a estos factores voy a aplicar la táctica. ¿Ok? Ahora dice que hay diferentes tipos de tácticas. ¿Cuáles son? Las tácticas profesionales. Mira, hay tácticas profesionales. Estas se dividen en directas y persuasivas. Hay las tácticas agresivas y las tácticas desleales. Pregunta de prueba. ¿Cuáles son las tácticas? ¿Cuáles son las diferentes tácticas que se apliquen en negociación internacional? ¿Cuáles han sido? Tácticas profesionales. Tácticas agresivas. Tácticas desleales. Las tácticas profesionales. ¿En qué se dividen? En directas y persuasivas. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Ok, vamos a ir viendo los cuadritos. Dice, las tácticas profesionales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Lo que acabo de decir. Y aquí tenemos, de cierta forma, como unos ejemplos. Tácticas directas y tenemos las tácticas persuasivas. Las tácticas directas. Dice, apostar alto. Control y utilización del espacio. Control y utilización del tiempo. Uso de información. Hacer referencia a los competidores. ¿Por qué será, Sandy, esta? Mira, hacer referencia a los competidores como una táctica diferente. ¿Qué será que hacen ahí los negociadores? Hacer referencia a los competidores. Pues, toca saber con qué tipo de empresa se compite. Toca conocer las desventajas y las ventajas de la otra empresa con las que uno se compite. Yo creo que a veces muchos negociadores dicen, no, pues mi producto es mejor que la empresa tal. Entonces, yo pienso que esa es una de las referencias de los competidores. Sí, yo he escuchado eso. No comparto mucho cuando hablas mal de la competencia, ¿no es cierto? Porque cuando alguien habla mal de la competencia es como que tú dices, no, no me convence. Bueno, a mí me pasa eso. No lo sé, ni a ti o al resto de los compañeros. Pero, pues, lo general es una de las tácticas que siempre se escucha. Más en el tema de los balanceados, por ejemplo, dentro de mi área, muchas personas saben decir, no, es que mi balanceado, mira, lo hacemos con tal materia prima. En cambio, la otra empresa no lo utilizan de esta manera. Entonces, ponen en desventaja y a uno también lo ponen al análisis de saber, de pedir fichas técnicas, saber qué control de calidad pasa. Entonces, esa es una de las cosas que siempre hacen referencia. Mira, y ha sido una táctica directa. O sea, se referencia a los competidores. Claro, yo también la he escuchado. No sabía que era táctica. Es más, el que estaba justo, leía para la clase y digo, mira, sí, yo he visto. Pero no sabía que está adentro y está dentro de las tácticas profesionales. Entonces, yo decía, bueno, para mí no sería muy profesional. O sea, no me gusta cuando hablan mal de la competencia, pero sí lo he visto que lo hace. Entonces, dice, mira, otra táctica. Dice, sí, ok, yo acepto tu negociación, pero a cambio de la demanda final, ir al detalle. Y aquí tenemos un sinnúmero de tácticas directas que los estamos de igual forma viendo en general. No podemos entrar en detalle por el tiempo, se va totalmente. Ok, entonces vamos a ver las tácticas persuasivas. Dice, deteriorar la confianza, mira, deteriorar la confianza, generar incertidumbre, simular, aparentar. La excusa del idioma también, mira, bueno, eso sí, yo sí he escuchado el tema de cuando aplican esta táctica. El bueno y el malo, dice, alagar. Mira, es una táctica, alagar. La excusa de la autoridad, el enfoque inocente, dice, se me viene a la mente, bueno, no sería como táctica, más como estrategia en el tema de ventas, ¿no? Que le ponen a la supermodelo, es como una estrategia, miren. Entonces, aquí hemos tenido también tácticas en este tema de alagar. No la miro muy profesional, pero está dentro de las tácticas profesionales, ¿ok? Tácticas directas. Entonces, aquí están, mira, aquí detalla cada una, cada una de las que están aquí, están toditas acá. Ok. Lo estamos viendo solo de forma general. Ok. Están detalladas. Vamos a ir a las siguientes tácticas. ¿Cuál crees que sería, Sandy, una táctica agresiva? Bueno, no sé si sea tan agresiva, pero yo siempre he escuchado que le ponen mal el nombre de una empresa, por ejemplo, cuando lo dicen, yo hablo más en mi área, que conozco, ¿no? Cuando le dicen, le dicen, por ejemplo, mira que empresa tal utilizó la fruta que no fue bien calificada. Entonces, yo veo como que lo ponen en mal proceso de una empresa. Y lo he escuchado mucho, especialmente cuando hacen la empresa de lácteos, es muy vista por el tema de calificación de la leche. Entonces, le dicen, ¿sabes qué? No, no, ese producto viene de mal estado. Mira que la leche que lo utilizaron fue de tal hacienda que no está calificada. Entonces, hay muchas cosas que yo he escuchado en ese tema. No sé si lo veo tanto como agresiva, pero lo he escuchado bastante. Como de mala fe. Bueno, dicen que estas tácticas, dice agresivas, dice, tratan de forzar al contrario a realizar algún movimiento. O sea, de forma brusca, ¿no? De forma fuerte. Ellos tratan de forzar al contrario, dice, a realizar algún movimiento. Que son muy habituales en negociaciones en la que se fuerza, dice, la confrontación. Y en donde la sensación es la que lo que uno pierde o el otro gana. Lo que el uno pierde lo gana el otro, dicen, ¿no es cierto? En el momento que yo aplico este tipo de táctica, de cierta forma, voy a ganar yo y la otra persona va a perder. Bueno, eso no es lo ideal, ¿no? Nosotros vimos en la primera clase que decíamos, no es lo ideal. En la negociación es como que tener beneficios a ambas partes. Pero no será eso. Pero en un tema de táctica agresiva, pues, nos indica que una persona va a ganar y la otra no va a tener, de cierta forma, un beneficio. Entonces, mira, por ejemplo, dice, las amenazas. Menazas. Simplemente, bueno, si no me das este precio, analizando el tema de oferta de mando. Dice, ahorita tengo solo un proveedor. Lo que yo siempre recomiendo, digo, tener mínimo tres proveedores. Tengo solo este proveedor. De materia prima se me ocurre. Y él me dice, mira, ahora mismo el tema de la leche se me ocurre. Bueno, ahorita el tema de la leche no es un ejemplo muy bueno porque están como en tema de crisis. La leche no es súper barata. Sí, está bastante baja. Está bastante baja. No es que todo el tema de la infección que se está produciendo. Hay una contaminación por bacterias. Sí, es bueno, eso digo. No, no, creo que es un ejemplo muy claro, pero se me salió por lo que te escuché el tema de la leche. Decía, mira, te compro a 30 centavos. Si deseas, pues me dejas, como yo tengo muchos, bueno, piqueros se llaman, piqueros se llaman, las personas que recogen la leche, no sé cuál es el término. Piqueros lo llaman en campo. En campo lo llaman piqueros, no sé exactamente cuál es el término técnico. Posiblemente, como yo tengo piqueros, tengo 10, 20 piqueros que me dejan ese precio. Si me quieres, me dejas en 30 o si no, no. Es un tema como de amenaza, ¿no es cierto? Es una práctica agresiva. Es el que se está dando. Actualmente, la cadena de Tony, incluso de los pequeños productores, Tony tiene pequeños productores. Entonces, hay pequeñas, por ejemplo, asociaciones que entrean en cierto centro de acopi y de allí se va a Tony. Entonces, es lo que está sucediendo en este momento. Dicen, no sabes qué litro, yo te voy a pagar, creo que les están pagando 39 centavos del litro. Pero si es que quieres bien o si no, no, porque tengo leche que ya me está viniendo certificada de machache. Un ejemplo. Correcto, eso es verdad. Si no, en Tichincha, en Cotopaxi yo trabajo también en Cotopaxi y también yo he visto eso, he salido a campo inclusive. Es súper triste, o sea, porque el tema de las personas están desde las 4 o 5 de la mañana, ellos ya están ordeñando, o sea, siguen un proceso, ¿no? De cadena de abastecimiento a sus centros de acopio. Entonces, ahí te miro el tema de los piqueros que decía y es lo que tú comentas. Lastimosamente, se da, se da en el mercado. Entonces, sí, mira, aquí dice, es un tema, se me ocurrió ese ejemplo, el tema de amenazas, un tema de ultimátum, o sea, si deseas, esto es lo último, si no, pues ya no negociamos. Yo tengo otros proveedores o yo tengo otros compradores. Entonces, se da también este tipo de tácticas agresivas. Los ataques, dice, tomar la iniciativa, dice, ser firmes y directos y no hacer concesiones. Son el fundamento de tácticas de ataque. El objetivo, dice, es el de tener el control de la negociación, sobre todo lo que se refiere a tiempo y espacio. Es el tema de ataques. Intimidación, que no se debería dar, no lo miro como una táctica, pero, mire, llegamos hasta el punto de intimidad con el objetivo de tener un beneficio. El tema de engaños, el tema de engaños. Se ve bastante en la empresa. Sí, 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 el tema, por ejemplo, de calidad. Tú estás dentro del área de calidad, tú conoces el producto, la calidad. Pero yo, por ejemplo, no soy del área de calidad. Yo no soy del área de calidad y me dicen, mire, es de excelente calidad y como yo no conozco, pues confío, ¿no? Y caigo en un engaño. Sí, puede pasar. Incluso la misma empresa ahora le dice, le da ciertos parámetros. Le dice, a ver, yo te cojo el producto con tal grado de madurez. Un ejemplo. Con ese contrato se firma, con esos controles de calidad se firma. Y al momento de ir a entregar el producto, dicen, no sabes que tu producto no pasa. Pero, ¿por qué? Si yo hago el control de calidad. Dicen, no, es que yo tengo tal máquinas calibradas de tal manera. Y no, no pasa. Entonces, eso es lo que... Ajá. Sí les pasaba ese tema con lo que tú dices. Porque dicen, en mi máquina está bien, y la tuya no. También les ha pasado en el tema de la leche. Yo me acuerdo que los señores no, pero nosotros, y les devolvía. Y, por ejemplo, ellos decían, ¿ahora qué hacemos con esta leche? Entonces, me acuerdo que yo estaba en un proyecto que, con el tema de que no solo vendan, comercialicen lo que es materia prima, sino que ya lo... El producto terminado. Producto terminado. Entonces, era el tema de que comenzaron a hacer quesos y yogur. Entonces, porque había leche que a veces literal botaban. Botaban. La leche la botaban. Porque les devolvían. ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces, se pusieron unas dos o tres asociaciones, me acuerdo, que comenzaron a hacer queso y a venderlo dentro de la comunidad, dentro de los... A los mercados, por lo general, se sale. Mercados normales. Sí. Mercados comunes. Ajá. Entonces, mira, también se da, ¿no? Y no solo es en el tema, yo pensé que era un poco más... Bueno, la empresa capaz que es más, no lo sé. Pero en el tema del campo se daba todo este tipo de cosas. Y yo decía... A nosotros nos está pasando eso con el tema de negociación del ají. Mi familia sembró ají y se estaba entregando a una empresa a ventanas. Y al momento de firmar contrato, firmaron de una manera diferente, con control de calidad en tema de madurez de 4 a 5. Van a la empresa y le rechazan todo el producto. Entonces, justo en estas semanas estaban con ese problema, están tratando de solucionarlo porque la producción, el ají se está cosechando cada ocho días. Y la empresa ya comenzó que no, que esto, que esto, que otro, que una cosa, que otra cosa. Entonces, está un poquito complicado. Sí. Sí, sí. Yo he visto incluso con casos de que tengo algunos amigos emprendedores. Estamos un poquito en ese círculo y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado muchas cosas. Es súper fuerte. Sí, sí, es súper fuerte. O sea, ahí tú ves el tema de la negociación. No es como que va equilibrada. No es como que corporación rosado. Yo, Cristina Calderón, emprendedora. Jamás. Jamás. Sí, sí, es súper fuerte. Entonces, está dentro, miren, de la, en este caso de tácticas agresivas o tácticas engañosas, que lastimosamente se dicen, ah, ahora vamos a ver las tácticas desleales. Tú te dice, el fin, aquí me llamó la atención esto que decía, el fin justifica los medios. Los medios. Ok. No como, bueno, depende del contexto. Yo creo que podemos justificar esa frase, pero si es que hablamos de tácticas desleales, es como que yo voy a hacer todo, no me importa que esté mal, las cosas que esté haciendo mal, o la, o que yo esté engañando a otra persona con tal de yo cerrar esta negociación, o con tal de yo vender este producto. Posiblemente el producto no tiene la calidad que yo estoy indicando que tiene. Posiblemente se me ocurre el tema del precio. Es un extranjero, no conoce mucho de los precios del mercado, pero como es extranjero, pues, pilas de... Abusamos. Que suele pasar también, es una táctica desleal de forma interna. Vemos en el tema del turismo, yo veo bastante eso, pero en las negociaciones internacionales también. La parte artesanal también es bastante, el tema de las artesanales textiles. Lleven las personas extranjeras y sobre... evalúan el precio del producto. Sí. Y posiblemente es como un beneficio a corto plazo, pero si lo vemos a largo plazo, a la final nos afecta, ¿no? Porque tú, desde un extranjero, pues, yo siempre creo en esto del boca a boca, funciona muy bien este tema del boca a boca. Entonces, va a decir, mire, estuve en este país, bueno, el tema de inseguridad, el tema de... Analizan tal vez como ellos viajan entre diferentes países, analizan el tema de precios, todo, y va a decir, mira, yo no te recomiendo que vayas a tal país. Entonces, a la final nos afecta, ¿no? En vez de hacer que estas personas, que tal vez vino una persona y que por ella pueden venir cinco, bueno, estadísticamente no lo sé, pero pueden venir más personas, pues, más bien ya no vienen y eso nos afecta. Entonces, lo mismo pasa también en las negociaciones internacionales. Posiblemente cerré el negocio, hice el negocio chévere, me hice full dinero, pero posiblemente esa persona luego se da cuenta o lo analiza, ella va a decir, no, yo no vuelvo a negociar con esta empresa o yo no vuelvo a negociar con esta persona. Entonces, por ejemplo, obviamente, las tácticas desleales no son nada recomendables, pero también se las dan. Ya vamos a ver en el tema de los estilos de negociación, vamos a ver en qué tipo de países se dan este tipo de tácticas. Ahora vamos a conversar de forma general un poquito de lo que es la ética. Súper importante tener ética en el proceso de negociación, como en general la ética, ¿no es cierto? Ética como estudiantes, como profesionales y como todo. aún más en el tema de negociación internacionales. Entonces, nos dice que los condicionantes de la ética son el entorno con su cultura, religión, educación, el equipo negociador con el poder de negociador, la edad, la posición, la personalidad, la cultura empresarial con su competitividad, orientación, los clientes, el proceso negociador, dice desarrollo de las negociaciones pasadas y futuras. Sandy, ¿por qué debo tener ética en mis negociaciones? ¿Por qué es importante que yo tenga ética en mis negociaciones? Para generar confianza, yo creo que una de las principales cosas para generar confianza. Si usted no es ético al momento de presentar sus propuestas, de dar su estadística, simplemente no va a tener negociaciones, no toca generar confianza con la otra parte, en todo sentido. Bueno, sabiendo que la ética estudia la moral, ¿no es cierto? Estudia la moral, el tema de las costumbres que de cierta forma nos dirigen a todos los humanos, es súper importante tener ética y es principal lo que tú acabas de decir, el tema de la confianza. Yo soy una persona ética, estoy haciendo negocios internacionales de forma correcta, a través del tiempo yo voy generando un tema de confianza. Entonces dice, mira, la empresa tal ya viene negociando como cinco años con Estados Unidos, o sea, chévere, voy a comprar una máquina ahí en esa empresa porque sé que, claro, ya está varios años en el mercado y lo que suele pasar, por ejemplo, con los importadores, generan un tema de confianza. Cuando tú vas a importar, no sé si has estado en un proceso de importación, bueno, ya estás estudiando comercio exterior. Cuando estás en un proceso de importación, cuando tú recién te registras como importador, van a ir analizando tu perfil, como cuando analizan en el tema del banco, ¿no es cierto? Tuviste una deuda y van analizando qué tal, buen pagador eres, y luego si eres buen pagador, te están cada rato escribiendo de, mira, ven a sacar tu préstamo y eso. Lo mismo suele pasar en aduanas, se genera un perfil como de confianza, bueno, no sé cómo se llama exactamente, yo le digo como perfil de confianza, porque se ingresa como importador o operador de comercio exterior y el momento que yo comienzo a hacer importaciones, de entrada voy a tener un aforo físico, porque como el sistema Ecopaz no me reconoce ese número de RUG, entonces, es decir, no es alguien nuevo, no lo conocemos y automáticamente por lo general siempre va a ser los primeros aforos aforos físicos, pero sí, durante el proceso yo ya estoy importando un año, dos años, he tenido aforos físicos, que es el tema de la revisión de tu declaración versus la mercadería y no ha habido ninguna novedad o el aforo documental que solo te revisan la documentación y ven que te declaras todo bien, o sea, no tienes ningún problema, pues el sistema comienza a generar un aforo automático, es un tema como de confianza, o sea, esta persona, este importador ya ha importado cinco o diez años y no ha tenido ningún inconveniente, incluso ya ni siquiera te revisan la mercancía, simplemente tú pagas los tributos y te llevas la mercadería, entonces es algo así como que se genera este tema de confianza y eso es súper importante, lo mismo en las negociaciones, dicen, la empresa, ¿cuál será acá en Ecuador? Si se me ocurre ahorita ninguna, bueno, una empresa dice, está negociando con tal país y está importando ya cinco o diez años, entonces eso se genera confianza y dicen, no, todas susten, incluso en sus principios y valores en la empresa tienen, yo que sé, respeto, confianza y alguna de estas cosas, entonces es importante aplicar también el tema de la ética en lo que es negociaciones internacionales, ¿ok? Bueno, aquí queda, bueno, aquí es como un poquito de resumen de lo de arriba y nos pasamos, Sandy, a lo que son los estilos de negociación, ¿ok? para que no te me vayas aburriendo mucho, ingresamos aquí ahora, Sandy. Un momentito nada más, porque es del instituto. Ok. Ok. Gracias. Ok, Sandy, mil disculpas, era porque quería confirmar que no, no miro el mensaje, miraba que me escribían, era para saber si estamos en clase. Ok, entonces vamos a conversar un poquito de lo que son los estilos de negociación, que es el último tema de la clase del día de hoy. Ok. Ok, dice que, dice, el mundo no se divide en bloques culturales, más bien dice que lo hemos, hemos visto como una división geográfica, más no miran como no bloques, sino como más regiones. Ok, entonces dice, por lo general dice, voy a hacer un negocio con América Latina. Dice, voy a hacer, no es que dice, voy a hacer con Brasil, porque de cierta forma como que a los latinos nos ven de una forma, ¿no? No todos los colombianos no somos iguales a los patrianos ni a los deloncelanos, pero en general nos dicen los latinos, ¿no es cierto? Nosotros decimos los europeos o los norteamericanos o los asiáticos, entonces más, más bien nos ven así, como un área geográfica que como un bloque, como decir, como un país. Entonces, para el tema de negociación adoptan de cierta forma el tema de latino, de europeo, de asiático y simulan que de cierta forma todos tenemos ciertas características, los latinos son, yo que sé, bueno, ya lo vamos a ver, estaban creo que dentro de los impuntuales, los europeos son tal cosa, los norteamericanos son tal, tal cosa, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con cómo yo tengo que negociar con Europa, por ejemplo. Para negociar con Europa yo tengo que conocer más o menos el tema de la cultura de los europeos. no sé si posiblemente en tu empresa trabajan de forma internacional, ¿no? No, no, por el momento no, solamente es en interno, nada más, no, no estamos trabajando por manera internacional. ok, entonces dice, ¿por qué me salió? Ya, dentro de Europa también que dice incluso se subdivide, no decimos toda Europa es igual, dice que aquí también mira, se subdivide, en Europa del norte y del centro, dice, que están los países como Alemania, Australia, Suiza, Bélgica, Holanda, Reino Unido, dice, y el área de París, en Europa del este, dice que están Rusia, Polonia, Hungría, República Checa, Rumania y Bulgaria, y la Europa Mediterránea que está, bueno, Francia dice, excepto París, Italia, España, Grecia, también dentro de esta área han hecho como una subdivisión porque lo que tratan de decir en esta diapositiva es que no es lo mismo negociar tal vez con alguien de Europa Mediterránea, que puede ser de España, que no es lo mismo con alguien de Europa del norte, que puede ser Alemania, un español no es lo mismo que un alemán, eso tratan de decir en esta diapositiva. Entonces, dice que es muy importante tener el tema del tiempo, dice, uso del tiempo. Solo déjeme ver aquí que le tenía anotado. Ya, el tema del tiempo, bueno, yo creo que en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de los países es muy importante. Por ejemplo, para los europeos sí es importante el tema del tiempo, es muy importante que si yo te digo a las cinco de la tarde vamos a encontrarnos o yo qué sé, a cenar lo que acostumbran los europeos, bueno, no será la cena de ellos desde las doce de la noche, pero yo creo que un tema de negocios tal vez sea un poco más temprano, no sé horas exactas, pero si acordamos a una hora, no son un cien por ciento rígidos, si tal vez estoy con un alemán, sí, tal vez posiblemente si llegaste atrasada ya no tengas un tema de un encuentro para una negociación, pero si posiblemente es alguien de Europa Mediterránea, España, ellos son un poquito más flexibles, si no, mira, sucedió tal cosa, yo qué sé, son un poquito más flexibles, pero no quiere decir que están impuntuales. Entonces, dentro de los estilos de negociación en Europa sí está puesto lo que es importante el tema de la puntualidad. Entonces, los europeos sí son puntuales, son, es como característica general, es como característica general. Ellos también son responsables, son muy responsables con el tema de lo que están negociando, son detallistas, detallistas no en el tema de que te van a decir te traje un detalle, sino en el tema de tener muy clara lo que son su propuesta. También ellos son serios, o sea, como cultura ellos son serios, son desconfiados, ellos hasta que tú de cierta forma con un acto o a través del tiempo de los negocios que vayas haciendo, tú ya les generes confianza, ellos ahí recién te dan confianza, pero tú cuando recién tienes contacto con un europeo, ellos van a tener mucha desconfianza, sobre todo, por ejemplo, por la imagen que nosotros tenemos, por ejemplo, Sudamérica con Europa, sudamericanos, tenemos cierta desconfianza con ellos, no es que nos tienen mucha confianza los latinos, por la imagen que nosotros también hemos generado, de las personas que de cierta forma están allá y nos representan, entonces, hay un cierto tipo de desconfianza con el latino, por ejemplo, del europeo con el latino, entonces, ellos hasta que de cierta forma tengan confianza, van a tener cierto recelo de pasar información y hacer negocios hasta que te conozcan, eso es como un estilo de una negociación con Europa, podemos igual, de igual forma ir revisando uno por uno si desean los puntos que están ahí o podemos cerrar como resumen, puntualidad, responsabilidad, detallistas, el otro sería ¿cuál era el otro que dije? el último al tema de la confianza que te van a tener confianza al inicio te van a tener desconfianza porque son muy serios hasta que tú generes esa confianza a través de los negocios que se vayan dando eso sería con Europa y vamos a estudiar para la lección todos los cuadros de este de estas diapositivas aquí dice cuadro 1.1 estilos de la negociación con Europa y aquí está mira uso del tiempo rígido puntualidad lo que acabamos de decir la relación a nivel profesional bueno aquí dice un poquito más de cosas comunicación directa se dice lo que se quiere decir salvo en Europa mediterránea ellos son un poquito más abiertos entonces para la lección estudiar por favor los cuadritos no vamos a mirar todo lo que dice aquí no vamos simplemente a tomar en cuenta lo que acabo de decir en clase que son cuatro puntos y adicional vamos a estudiar estos cuadritos celestes son de Europa de Asia de todos de todas las regiones que vamos a ver hay un cuadrito celeste y todos esos cuadritos celestes vamos a estudiar ok vamos con América del Norte no sé una negociación como América del Norte que se te viene a la mente Sandy como será negociar con un norteamericano de igual forma perdón que te corte antes de que hables también aquí está el siguiente cuadrito que vamos a estudiar ok América del Norte ¿cómo será? muy rápido es todo muy rápido el tiempo es dinero el tiempo es dinero y para ellos sí para ellos el tiempo es dinero o sea estoy perdiendo tiempo necesito que me cotices cotízame rápido revisan la cotización me conviene no me conviene no me conviene no pierdo tiempo para hablar por teléfono contigo algo así todo es dos horas tres días antes o no sé muy rápido sí porque ellos tienen como ese chip ¿no? ese chip del tiempo es dinero de cierta forma es un poquito similar a la negociación similar a los europeos pero no los europeos del Mediterráneo sino a los europeos del norte a los alemanes no sé cuál más estaba por acá arriba ¿te acuerdas? no me acuerdo quién aquí está Alemania Austria Suicia Bélgica Holanda Reino Unido es algo similar a la negociación con ellos a los de dice Europa del norte y del centro es algo similar sería como primer punto es una negociación similar a los de Europa otro que para ellos es muy valioso el tema del tiempo segundo punto ya que consideran allá creo que me pasé América del norte ya que mira aquí dice el tiempo es un recurso limitado para ellos que dice mira la actitud de prisa bueno pero tienen una prisa pero de cierta forma dice es controlada la rapidez dificulta establecer relaciones personales más allá de las relaciones es que ellos no quieren entablar una amistad contigo no es que te quieren conocer sino simplemente negociar negociar de cierta forma bueno de algunas amigas que he conversado yo no he tenido negocios como Estados Unidos no 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 conozco mucho también me comentaban que por lo general los cierres de negocios o las negociaciones es en hora de almuerzo y depende no siempre hay casos de excepciones pero también que les gusta que les traten como que bueno en este caso inglés que sería mister mis por el tema del título como para nosotros sería que vengan y acá nos traten yo que sé de ingeniero o el título que tengas algunas personas les agrada otras personas no nos gusta pero también eso eso me me han contado para ellos por ejemplo es muy importante el tema de contacto visual es como que de cierta forma les da seguridad en el tema del apretón de manos depende también también se lo también se lo da no es importante para ellos mucho los regalos porque hay culturas que sí chévere un regalo que identifica tu país sí yo lo aprecio pero para ellos los norteamericanos decime trajiste algo gracias está bien pues me da igual ok entonces tomar en cuenta lo que acabo de decir y también por favor estudiar el cuadrito todos los cuadritos vamos a estudiar ya estoy haciendo manera de resumen no creo que quieran estudiar las 80 diapositivas dos cuadritos para la lección ok entonces vamos a nuestra América Latina cómo será la negociación con los latinos Andy qué crees bueno ahí creo que tendrías un poquito más de experiencia tediosa muy tediosa tediosa muy tediosa ¿por qué? ¿cómo tediosa? porque nos toca es mucho trámite y toca estar atrás de la empresa que buscándolo que el tiempo acomodándonos al tiempo yo creo que negociar con una empresa interna es muy complicado hay un día le llaman para una cosa el siguiente día para otra cosa que el siguiente día ven para otra cosa o sea no tienen un plan para poder realizar una una negociación rápida ok hay desgaste de tiempo a veces sí bueno eso lo vivimos a diario trabajo en el sector público y lo vivo a diario ok entonces aquí tenemos una tablita con un resumen dice el tiempo flexible dice que tenemos ¿por qué? porque el latino sí le da bastante importancia a la atención a la familia dice y a la vida social estamos en una reunión y pues si hay una urgencia pues el latino le va a decir mira tú hay una urgencia mi disculpa se suspende la negociación puede pasar porque en nuestra cultura todavía sí tenemos de cierta forma arraigado el tema de la importancia de la familia hay otras culturas que pues ya no lo tienen como no sé si decirlo muy claro pero para ellos no es mucho la prioridad se van más como en la parte de negocio profesional pero en los latinos todavía sí tenemos arraigado esto de la atención a la familia además dice conexiones entre asuntos personales y profesionales profundizar en las relaciones personales es clave de cierta forma los latinos sí tratamos de ser amistad ¿no es cierto? es un europeo o es uno de Brasil o algo chévere vamos como que de cierta forma a conocerle o vamos a invitarle a algún lado o algo ¿no? bueno depende de algunos factores pero de cierta forma nosotros sí tratamos de tener conexiones de forma profesional de ley por la negociación internacional y de forma personal es como que nuestra cultura eso ¿qué más dice lenguaje formal? dice elaborado e indirecto se valora la elocuencia y la capacidad para entrar en conversaciones intelectuales bueno tomando en cuenta también que en nuestros en nuestros países hay bastantes ya multinacionales entonces eso también va a influir no va a ser lo mismo el proceso de negociación de una empresa nacional que el proceso de negociación de una empresa que ya está internacional porque ya hay personas de otros países ¿qué empresa puede ser? bueno yo conozco uno en Tunguragua por ejemplo Seattle que yo visitaba y esa empresa ya había en Durán esa es una internacional claro y hay personas de otros países entonces posiblemente vayan a negociar ellos representándonos entonces todas esas cositas hay que tener en cuenta porque voy a negociar con una empresa de Ecuador y al momento que llega está un señor de Japón o está un señor de Colombia o está también puede pasar entonces esas cosas también influyen concesiones paulatinas a través de una suave confrontación se aconseja reconocer las concesiones la cultura jerárquica las decisiones se toman por poder e influencia dice no necesariamente por conocimiento o competencia nos falta esa parte a nosotros a veces vamos a negociar pero no tenemos el suficiente conocimiento a veces se nos presenta la oportunidad y gracias a Dios pero a veces no nos preparamos entonces eso también suele pasar en el tema de la negociación con Latinoamérica vamos a Asia Asia totalmente bueno aquí tenemos un cuadrito que por favor necesito que lo revisen la negociación los japoneses con los negociación chinos son muy diferentes a veces nosotros decimos China y todos son chinos no es cierto para nosotros pero hay sí hay diferencias por favor necesito revisen ese cuadro ok nos vamos al otro cuadrito que aquí está el estilo de negociación con Asia que se te viene a la mente Sandy negociar con un asiático asiático son demasiado puntuales Dios mío puntualidad Dios no perdona la puntualidad es fácil puntualidad tiempo occidental nosotros por ejemplo ahorita ya perdíamos la negociación porque no entramos puntuales a la revista a ellos no les importa que diga que fue vaya del docente del estudiante del área de TIC no hubo es media hora antes o una hora antes preferible esperar a que me esperen con ellos sí sí porque si tú llegas incluso puntual para ellos ya estás atrasado ajá entonces hay que estar minutos me parece que son 15 minutos antes 15 minutos antes pero el punto es que estén puntuales es una cualidad principal mi profesor siempre nos decía preferible esperar a que me esperen recuerden sí el tema entonces verá en Asia sería el tema de la puntualidad eso sí es súper súper básico el tema de los regalos sí les puede interesar por cultura yo por cultura siempre creo que cuando es asiático es por cultura porque el conocimiento especialmente cuando se lleva algo representativo de cada país sí en el tema por ejemplo si estás cenando si estás almorzando depende de la hora que hayas quedado para negociar ellos valoran mucho el tema del uso de los palillos palillos para comer si tú dices chévere es como que ellos dicen ah chévere como que tú te interesaste en conocer su cultura ellos valoran bastante que tú te involucres en la cultura de ellos y trates de hablar de la cultura de ellos entonces por ejemplo dicen mira se tomó la molestia se tomó el tiempo de aprender a comer con palillos entonces mira tú van a cenar y o el almuerzo y tú comienzas a comer con palillos y es como que ellos ah guau le interesa mi cultura entonces de hecho es como que es como no sé si decirlo estrategia que nosotros podemos aplicar con ellos les gusta mucho eso entonces bueno por ejemplo son tips chiquitos en el tema de los japoneses estás cenando pues no comer todo nosotros decimos por educación deja un poquito pero si tú no dejaste nada ellos tienen la impresión de como que te quedaste con hambre son así cositas detallitos que hay que ir estudiando en cada en cada cultura para de cierta forma quedar quedar bien son detallitos pero suele pasar también con con ellos ese tipo de cosas los países árabes bueno países árabes no han tenido la oportunidad lastimosamente pero vamos a vamos a revisar que tenemos como como estilos de negociación dice que el tiempo es flexible y orientado al pasado dice no demuestran impaciencia ellos son un poquito más relajados en el tema del tiempo dice porque la frase de ellos es la prisa la trae el demonio así yo estaba leyendo dice la prisa la trae el demonio y para ellos los negocios es como que dicen si Dios ellos el tema de la religión es muy importante para ellos la cultura y la religión entonces el momento que tú estás negociando es como que dice vamos a negociar todo tranquilo no hay por qué acelerarse y pues si Dios quiere como nosotros sabemos decir o nuestras abuelitas si Dios quiere vamos a cerrar este negocio o caso contrario no pasa nada algo así yo estaba justo informándome de esto de los países arabes que no conozco mucho ok y la última es la de África bueno de África es un poco bueno dice que es flexible que escucha sí yo también estaba igual con África involucrándome y tiene una simulitud con Latino con América Latina lastimosamente en la parte que decía de la corrupción acá en el tema de los negocios con África no son muy leales no son muy leales que más me decía algo yo leía por aquí bueno dice el tema del tiempo es un poco flexible porque para ellos también la importancia de la familia está muy arreglada incluso yo creo que más que América Latina de lo que me estaba informando y ellos planifican a corto plazo usted sabe Sandy la situación que ellos viven el tema de la economía la economía de ellos entonces ellos como que a largo plazo no planifican mucho sino más bien como que a corto plazo el tema de la corrupción de lo que me acuerdo que más decía acá la cultura también es muy la cultura el tema de como que tienen paciencia todavía ellos tienen paciencia a ver de lo que recuerdo el tema de que el tiempo no hay mucho problema con ello si te atrasaste pues el tema del tiempo no es muy importante el tema de la planificación que es a corto plazo el tema de la corrupción lastimadamente que hay mucha corrupción en los negocios es como que cultural para ellos no es que dicen ahí es un negocio mal no es cultural para ellos hacer negocios mal o sea de forma de forma como que no muy no correcta no correcta y la última de la corrupción hay mucha corrupción en el tema así que como que no nos conviene mucho hacer negocios con AFI listo Sandy voy a cerrar la grabación pero voy a dejar de compartir esto entonces Ingeniera por a ver si por favor me envía el link del video y quedaría hasta esta parte la prueba verdad este estilo de negociación quedaría hasta aquí la prueba y le agradezco mucho por su tiempo igual tengo entendido que ahí se enviaran un WeTransfer me dijeron yo ya voy a conversar con Carla ella me dijo que se enviaron un WeTransfer o algo así me imagino que ahí lo subirán a la plataforma yo voy a consultar caso contrario si yo puedo subir a la plataforma no hay problema tengo las tres grabaciones bueno la primera como que fue un poco más presentación no vimos ningún tema yo creo que no habría problema pero igual tengo que subirla ya la subo por favor entonces la lección que es el 17 va a estar con preguntas hasta aquí tomen cuenta los tips que se le dio de los cuadritos para que no se diga mamá voy a estudiar 840 diapositivas y yo les voy a comunicar a mis compañeros quiero que entiendan quiero que memorice todo es complicado no voy a memorizar todo eso ese texto sino más bien los cuadritos que está un poquito más detallado eso y cualquier cosa bueno ya tengo su contacto Sandy para cualquier tema no voy a Gracias.